hola un saludo aquí estamos tenemos con otro gameplay en esta ocasión estamos con otro army meme el nombre que veis en el título y bueno el objetivo del vídeo es mostraros un pequeño gameplay de cómo es el juego y qué tal está cómo funciona en el emulador pcs x2 de paso para así testearlo y bueno ver si merece o no la pena a nivel personal conservar o no este juego si merece la pena no jugarlo o pasarlo a mi opinión vale también como siempre si os gusta el juego si habéis jugado lo disfrutasteis de pequeño o lo que sea me gusta de saber vuestra opinión porque siempre me gusta por si pues bueno si coincidimos o no no si a mí me parece un mierdazo y a vosotros os parecen bueno no siempre está bien no que aportéis vuestro granito de anhelera a esta comunidad de mi canal este es el siguiente a la versión de drinkas es decir salió uno en drinkas no me acuerdo el año pero bueno y después del de drinkas pues vino el de ps2 este army meme air attack blades revenge perdonad mi pronunciación el primero de drinkas era bastante malete ahora bajaremos volúmenes seguramente un cato y y y y y y y no ¡Ey! Aquí se mueve la cinta. En el... En Dreycast no se movía nada de eso. Porque eran más muñecos de plástico, que no son articulados. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. Vamos, pulsamos. Vale, campaña, club de oficiales, continuar partida, opciones, como siempre. Vale, la música ya está un poquito más baja. Vamos a cesar de momento. Créditos, mano de control, vibración, activado. Vale, sonido, crédito, vale. Opciones, campañas, club de oficiales, continuar partida, campaña. Bueno, de momento funciona bien. ¡Ayudo! ¿Pone... ¿Pone ayudo? No es una A. Digo, se ve mal. No, no lo pone. ¡Ayudo! Está bien, eso es. El ejército verde se le está acabando el plástico. Busca a la fábrica marrón. Destruyela y recoge el plástico que encuentres. Objetivo de la misión. Destruye la fábrica marrón. Recoge todo el plástico. Regresa a la base. ¡Bomsel! 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 Quizás está un poco fuerte. Bueno, vamos a ver. Parece que está doblado. A ver, siempre he querido volar junto a su amado. Capitán, Bomsel prende a los hombres con napalm. Está bien. ¿Quién cobra? Sí, está doblado. ¿Quién cobra? Vale, pequeño pero fiable, mayor... Es decir, que vamos a ir siempre con... Eso sí, un pequeño bug. Ford Plastro. Exquisito. Me apasiona el olor a plástico quemado. General Plastro. El varón Von Beige ha venido a verlo, señor. ¿Acabado de atravesar la puerta? Es un vídeo, eh. Me pierde. Bien, Brasil. Bien, ¿en qué situación nos encontramos, varón? Rozamos una capacidad de producción del 80%. Para finales de semana habremos alcanzado el máximo. Excelente. Le pido disculpas, general, pero mi talento se está echando a perder con toda esta burocracia. Necesito su aportación táctica y su presencia influyente para mantener a los hombres al 110%. ¿Se da cuenta de lo que tenemos? Hemos conseguido abundante materia prima al otro lado del portal. De hecho, tenemos suficiente para duplicar... ¿Qué digo? Triplicar el tamaño de nuestras fuerzas. Sí, pero el volumen no compensa la falta de destreza. Bueno, ¿qué le preocupa a Von Beige? ¿El Capitán Blade? Blade no es nada. Pues nada nos venció la última vez. Eso fue antes de que yo llegara en general. La reputación de Blade se basa en la suerte y presencia. Bueno, tendrá ocasión de enfrentarse a Blade. Se lo garantizo. ¡Gorrión 2 llamando a Nido! ¿Hay alguien? Parece que hemos encontrado una fábrica marrón o algo parecido. ¡No, no, 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 no. ¡Dame un canutillo! El anzulino está echado, Blade. Ahora solo tienes que morir. El barón marrón ha vuelto. Y esta vez no da muestras de piedad. En honor a su leyenda, el misterioso vencedor de los marrones ha conseguido por sí solo cortar el suministro de materia prima a la nación verde. Y sin esos valiosos recursos, la capacidad militar de los verdes se ve seriamente amenazada. Pero la leyenda del despiadado barón marrón se enfrenta a pocos adversarios que osen detenerlo. El primero de todos es el capitán William Blade, del escuadrón Alpha World. ¡Buena suerte, capitán! ¡Todos le apoyamos! Me alegro de que decidiera venir, capitán. ¿Cuál es el problema? ¿Y dónde está Busto? Busto, ¿qué es el problema, amigo? Ha caído en territorio, Marlon. Le enviamos en un escuadrón de reconocimiento a esta zona. Informó haber encontrado una refinería de plástico de los marrones, pero fueron atacados casi seguro por el barón marrón. Ya dije que debí haber sido asignado a esa misión. ¿Cuándo salgo? Lo primero es lo primero, hijo. Quiero que confirme la ubicación de la refinería y la destruya. Sin problema. Y luego vamos a por Busto. Vale, vamos a ver. Muy bien, piloto. Esta es la ubicación de la refinería de los marrones. Sabemos que guardan gran cantidad de plástico crudo ahí dentro. Así que coja todo lo que pueda y tráigalo. Yo me encargo. El plástico es como si fuera el petróleo. Vale. Arriba, arriba. Misiles, vale. Amesalladora. Vale. ¿Y esto? Vale. Este no hace nada. Esto. Quitamos el mapa. Y los strafe. Vale. ¿Esto lo puedo pillar, por ejemplo? Vale. Vamos. Vamos. Vale. ¡Munición para helicóptero! ¡Munición para helicóptero! La refinería está muy bien protegida. Puede que tenga que acercarse a la base verde más cercana y cargarse de suministros. Busque la ubicación en el mapa. Vale, si están escondidos en los árboles no les puedes dar. ¡Munición para copiloto! ¡Yo! ¡Que llevo! ¡Me arranco piedras! ¿También puede llevarme esto o qué? ¡Qué bien que ha venido, Capitán! Tenemos munición pesada para usted. No olvide llevarse el cargamento antes de partir. ¡Munición para helicóptero! ¡Blindaje! ¡Vale! 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 ¡No está mal! ¿Vale? O sea, pero... ¡Blindaje! ¡Ametralladora! ¡Oh! ¡Unción para helicóptero! ¡Uh, vámonos! Vale, vale, vale. Es que es difícil, tío. Vale, un momentito. Vale, nada. Vale. ¡Muadre mía, tío! ¡Muadre mía, tío! ¡Plástico! ¡Plástico! ¿Quién está atacándome? ¡Plástico! ¡Plástico! ¡Y! ¡Munición para helicóptero! Vale, la metreadora es infinita, lo que pasa que... ¡Blindaje! ¡Recoja el plástico, capitán! ¡Plástico! ¡Y volvamos a casa! ¡Diríjase a la base y deje que este pájaro descanse! ¡Oh! ¡Sigue faltando un poco de... de perfeccionar el control, tío! ¡No! ¡Lindazo! ¡Munición para helicóptero! ¡Munición para helicóptero! ¡Munición para helicóptero! ¡Toma ya! ¡Munición para helicóptero! ¡Blindaje! ¡Coloques encima de la plataforma de aterrizaje y descienda con cuidado! Me aslamo... ¡No! siento defender como se extiende arriba abajo izquierda derecha colóquese en la de esto abajo arriba abajo izquierda derecha arriba abajo l3 l3 colóquese encima de la plataforma y descienda dice pero como se entiende selec no estar vale no no lo comprendo no lo entiendo colocase dice aquí pero como se entiende no sé arriba abajo o sea no tengo más teclas los a ver si tengo configurado los los gatillos no no sé que no se configuran se configuran solo pues no sé cómo se entiende lir vale formidable trabajo capitán el plástico que he encontrado no será de gran ayuda contra los marrones pretendes destruir mi fábrica no sabes en lo que te estás metiendo el 20 plástico vale la conclusión es que es muy malo fábrica marrón destruida contra la seña contra la seña joder porque me dan contra señas y puedo guardar el juego no sé vale guardar el juego siguiente misión vamos a hacer una misión más y está el jefe azul le está recogiendo plástico para bombas destruye los camiones azules recoger el plástico y eliminar a la base marrón a por los camiones venga la abundancia de plástico en la zona es clave para la producción de los marrones plastro ha contratado a sus camaradas de armas el ejército azules que se ayuden a transportar el plástico a su base destruye los camiones de suministros azules y coja el plástico para el ejército verde que bajan los fps coloque la batería en la plataforma y lance el cohete al espacio y 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 su misión es rescatar a Woodstock entendido coronel yo me encargo vale madre madre no la camina del perro no que son esas bestias horribles coño ametralladora blindaje hostia y 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